Durante el circular de las carreteras y de varios kilómetros que componen las vías de acceso y egreso a la cuna de la independencia nacional, maneja respetando los límites de velocidad además de utilizar el cinturón de seguridad, son algunas de las medidas que deben adoptar los conductores para evitar ser partícipes de algún hecho de tránsito, donde si bien les va, puede quedar solo en daños materiales o un buen susto, siendo el peor de los escenarios que una persona involucrada perdiera la vida. En el caso del reporte recibido en la central de emergencias 911 del municipio de Olorense, la tarde del miércoles 6 de enero, el reportante indicaba que un choque por alcance se había registrado, sin tener de conocimiento alguna persona lesionada. Al arribo del equipo de noticias de TV Independencia, encontramos en la carretera que conduce de la cuna de la independencia nacional, con dirección a San Miguel de Allende, a unos cuantos metros delante de la entrada a la comunidad de Rioyos, a dos vehículos orillados a un costado de la carretera, teniendo los vehículos involucrados las siguientes características. El primero de ellos corresponde a la marca Volkswagen en su línea Pointer de color blanco, vehículo de motor que presentaba daños en la parte frontal de su carrocería, además del estrellamiento de un faro, desprendimiento parcial de fascia, apoyadura de cofre, así como salpicadera. La otra unidad involucrada corresponde a la marca Nissan en su línea NP300 de modelo reciente, esta unidad en color gris y presentando daños ligeros en la parte trasera de su caja. En el lugar, los aparentes propietarios durante algunos minutos dialogaron respecto a los daños causados, agradeciendo que en el percance no se registraron personas lesionadas. Es importante recordar a los conductores de automóviles que es de gran importancia mantener la distancia entre vehículos para no verse involucrado en un accidente así. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Mario González.